Hola, el día de hoy les vamos a mostrar la forma correcta de limpiar una cafetera. Cada determinado tiempo necesitamos hacer una limpieza para que podamos ir disfrutando de nuestro café todos los días. ¿Qué necesitamos para esto? Agua y vinagre. Y por supuesto, nuestra cafetera que estamos usando constantemente. Vamos a usar la medida del vasito de agua. De la medida que tenemos acá, vamos a usar la mitad de agua y la mitad de vinagre y luego vamos a colocarlo dentro de nuestra cafetera. Una vez con las medidas correctas, procedemos a poner nuestra mezcla dentro de nuestra cafetera. Una vez listo, la encendemos para que inicie un proceso de limpieza. Esperamos a que el agua salga de nuevo y quede aquí en nuestro recipiente. Si tiene demasiados residuos de café aún, podemos repetir el proceso hasta que quede mi limpieza y podamos poder realizar nuestro café. Esta ya está un poquito sucia debido al buzo, por eso se está tardando un poquito. Pero hay que ser pacientes para que pueda el agua hacer su proceso y la mezcla hacer su proceso y podamos tener buenos resultados.